Soy Pilar Santa, tengo 23 años, soy licenciada en Lenguas Extranjeras, junto con Dani Castaño y Sergio Carmona, estamos liderando el proyecto Antioquia Mágica. Bueno, nosotros fuimos ganadores del Premio Nacional al Talento Joven, hecho por la Presidencia de la República a través de la Primera Dama y la Consejería de Juventud para la Presidencia. Fue un concurso a nivel nacional para elegir a los embajadores que representarían a Colombia en la Cumbre Mundial One Young World, que se dará en Londres, Inglaterra, en el mes de octubre. La Cumbre reúne a los líderes mundiales más importantes de todo el mundo, a todos los jóvenes que están aportando soluciones a los grandes problemas mundiales. Entonces, estaremos dentro de la Delegación Nacional como embajadores de Colombia de Juventud y Paz, representando a Colombia en la Cumbre y haciendo alianzas y networking con los demás jóvenes del mundo para poder seguir fortaleciendo los procesos que se están liderando en el país. Antioquia Mágica es un proyecto de ecoturismo social y sostenible que a través del voluntariado ha trabajado en los territorios que fueron víctimas del conflicto armado. Los jurados que eligió la Presidencia evaluaron varios puntos, como el impacto del proyecto, qué se hacía, cuál era el impacto en el territorio. Por lo tanto, esos jurados eligieron y evaluaron el impacto que Antioquia Mágica ha tenido acá en la región, porque Antioquia es el departamento con mayor número de víctimas por el conflicto armado de Colombia y también es el segundo lugar en el mundo con mayor número de minas antipersonal por metro cuadrado después de Afganistán. Así que Antioquia Mágica representa para el país y para el mundo una iniciativa muy positiva para todo el tema de posconflicto y los procesos de paz que se están liderando a nivel mundial. Somos unos apasionados por la transformación social y todo este proyecto que abarca Piensa Global Actúa Local ha sido una oportunidad para nosotros para aportar al territorio y también para darle a la región una visión diferente que busque replicar todas las cosas que a nivel mundial se están implementando y que es necesario que las empecemos a liderar acá en la región. La cumbre One Year World se hará en Londres, Inglaterra, del 20 al 25 de octubre. Estaremos con la primera dama en representación de Colombia. Estaremos diferentes delegados, uno por cada departamento. Nosotros vamos en representación de Antioquia. Entonces allá estaremos conectándonos con los demás líderes a nivel mundial para poder fortalecer los procesos de posconflicto que se están liderando en el país. Queremos invitarlos a todos a que sean voluntarios de Antioquia Mágica para que nos ayuden a limpiar los cerros, para que nos ayuden a sembrar más árboles, a impactar más vidas, a aportar a los barrios que fueron víctimas de la violencia. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Antioquia Mágica, también en mis redes personales María Pilar Santa y les podemos contar todo lo que estamos haciendo y cómo se pueden vincular a este proceso. Soy Pilar Santa, tengo 23 años, soy licenciada en Lenguas Extranjeras. Junto a Anny Castaño y Sergio Carmona lideramos este proyecto de Antioquia Mágica. También soy docente en el Politécnico en Confenalco y he aportado al programa Río Negro Bilingüe de la Alcaldía. También somos parte del Consejo Municipal de Cultura. También tuve la fortuna de ser la ganadora regional del concurso Mujeres Jóvenes Talento en la versión que hizo la gobernación de Antioquia y también estuve representando a Colombia en un concurso mundial de la Universidad de Oxford. Entonces, bueno, aquí estamos para seguir aportándole a la región.